Oración oculta a San Cipriano y a San Juan del Dinero para ser millonario, hoy la revelamos. San Cipriano, esta oración que permaneció oculta muchos años, trae de tu mano la bendición del dinero, la prosperidad y la abundancia. Sé que no llegará por arte de magia, hay que creer, hay que abrir el corazón y dejarte entrar, hay que tener un alma bondadosa, desbordante de caridad. Glorioso Cipriano, por tus dones, por tus méritos y tu espíritu bondadoso, permíteme ganar grandes sumas de dinero. Quiero ser poseedor de una cuenta bancaria abultada, quiero ser poseedor de propiedades, de tu mano que provee, la abundancia y la prosperidad llegan a mi vida. Bendito San Juan del Dinero, Santo de Dios, tú, que eres digno de toda alabanza, eres el que me traerás el regalo de la prosperidad y del progreso. Mi ilusión radica en que nunca ignoras los pedidos de tus devotos y siempre entregas y das sin pedir nada a cambio. San Juan, apadríname, tú, que te compadeces del necesitado. Que el dinero crezca a mi alrededor como el pasto en la pradera. Quiero que mi cartera sea pesada por el dinero que llevo dentro. No quiero sufrir por escasez de dinero nunca más. Quiero saldar mis deudas, poder responder a mis obligaciones monetarias y al mismo tiempo vivir tranquilo y en paz. Señor, hoy me abandono a ti, a tus santos. Hoy me inclino para dar gracias porque le encomendarás a San Juan y a San Cipriano la misión económica y financiera. Ellos me traerán arcas de fortuna. Tendré tanto que el dinero ya nunca más será un motivo de pelea, de discordia, de amargura. Yo, como mi familia, tendremos todo lo que soñamos. Pero la opulencia no cambiará nuestros corazones humildes. Vamos a compartir con los que amamos, con los que nos rodean, con los que necesiten. Te pido que saques a la gente de la calle. Corta con la pobreza. Dales a todos tus hijos la posibilidad de tener una vida digna. Venerado San Cipriano, expulsa toda necesidad de mi vida. Libera mis caminos hacia la montaña del dinero. Elimina los obstáculos que me impiden caminar directo a la abundancia. Aléjame de la pobreza, la miseria, destierra de mí, carencias del pasado. Enriquece también mi espíritu para no convertirme en alguien superficial y materialista. Es tiempo de afirmar tu petición. Escribe en los comentarios. Todo el oro, toda la plata y la riqueza del universo me pertenecen. Hoy abro mi vida para recibir de ti, San Juan, todo el dinero que creas que merezco. Tengo mis cuentas bancarias bendecidas. Mi trabajo da abundantes frutos. Logro subir la escalera de la posición social. Abro mi ser, no solo para recibir, sino también para dar al necesitado. Ilumina mi mente y dame sabiduría para usar el dinero con responsabilidad. Para saber invertirlo, no malgastarlo, no ser estafado. Quiero usar este sabiamente y como tú me mandas. Compartirlo con mis semejantes. San Cipriano, San Juan del Dinero, levanten barreras, abran puertas y desaten nudos. La prosperidad me viene del universo, del Señor Creador. Oh, Padre, que tienes el poder de asistir al necesitado. Ayúdame con mis problemas, pero además, protégeme de la enfermedad, porque sin salud, nada tiene valor alguno. Señor, me inclino ante ti y te pido por mis seres queridos. No dejes que nunca les falte la compañía, la salud, el plato de comida en la mesa y la seguridad del hogar. Permite que sus vidas también sean fructíferas y estables. Cuídalos de taimados, interesados, ladrones. Que estén rodeados y acepten gente que los valoren por lo que son como personas y no por las posesiones y la riqueza. No dejes que se aprovechen de su bondad. Aléjalos de personas que estén interesadas en sus bienes. Gracias, Santo Cipriano, Santo Juan, porque con amor y caridad se ocuparán de mi pedido, me otorgarán los favores. La luz de la riqueza me ilumina, el oro y la plata se funden sobre mí y me libero de toda atadura de miseria, pobreza y escasez. Me libero de ataduras económicas. Ya no me siento miserable. Mi alma es próspera y estoy dispuesto a compartir. Ya no quiero recibir llamados reclamando pagos. Ya no recibo cartas intimando. Cumplo con mis pagos en tiempo y forma. Ya no quiero ver sufrir a mi familia porque el dinero no alcanza, porque no llegamos a fin de mes. El dinero ya no es problema. Nunca más será un problema. Deposito mi fe y esperanza en vosotros, santos de Dios. Esto pido por Cristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros. También haz clic en la campanita. De esta manera, recibirás nuestras oraciones a diario. Compártela por WhatsApp con tus familiares o amigos para que les sean de ayuda también a ellos. Y no olvides escribir tu petición en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado ¡Sagrado! 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 Gracias por ver el video